Bueno, 107.000 de vida, digo de puntuación Cuando consiga 150.000 me darán otra vida, creo Eh, pero a ver, si no hemos empezado, ¿qué haces? Estaba en el spawn ahí, me ha salido El de Gris me ha salido mal el spawn, eh Eh, tranquilo, eh Bueno, para que sepáis llevo de clase principal, llevo puños De secundaria llevo cuchillo No, no, de secundaria llevo patadas Y como racha de bajas llevo al policía Luego tengo, de equipo tengo el cuchillo De ventaja 1 tengo bate, de ventaja 2 tengo bate de policía De ventaja 3 tengo morfina, que hace que se duerme durante un rato Aunque apenas me ha tocado Y de ventaja, y de rachas de... Y de rachas de bajas tengo, pues... Ah, bueno, ya lo he dicho Necesito un pollo, pero ya Vale, gracias Basta decirlo con que pase Vale, 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 vale Dinero Solo me han dado mil, tío Joder, que me matan Mierda, tío Bueno, vamos a poner el nombre Anda Bueno, da igual Se queda el nombre Que te mueras, tío Que te mueras Vale, bien, venga, va Arrancando ya Hombre, una tía buena de estas Fumba, salto en el aire Vamos, vamos, vamos Dame papito Vamos, vamos, dale, dale Dale duro Que buena Yo creo que siempre me cogía la tía O al negro Y mi hermano se cogía a este Siempre La tía no por cuestión de nada Simplemente porque está buena O sea, no por otra cosa Bueno Vamos allá Buena Buenísima Vamos allá A ver que nos aparece ahora Bueno Como se lo tiro, eh Esa no se escapa Tú tampoco Bueno Sí, señor Dale, dale Uy, mierda Ahora viene el malo final Este, si No me acuerdo Creo que es El que viene con el puño Ahí, ¿no? Efectivamente Voy a llamar al malo ahora Que si no Me iba a dar con el puño Pero fijo, vamos La cuestión está en este Este Dentro Que cabe Es de los más facilillos Es irse por aquí Para que cuando Bueno, espérate Vale Eso, para que cuando Me haga con el puño Te dé tiempo Es que aparte Joder, que hijo De la gran perra Dios, me ha vuelto A matar No, pues esto No puede ser Bueno, ha perdido Otra vez dos vidas A lo tonto Cuando no lo ha perdido En todo el gameplay Vale, mirale Ahí está ¡Payaso! Bueno, no me ha dado tiempo A saltar Vamos a ver la puntuación Vamos allá, pues Venga Venga